Amigos de Récord TV, al fin voy a revisar la maleta de Mariano Pavone, así que no se vayan. A ver, cuéntame, ¿qué hay aquí? Bueno, el botinero, que le llamamos... Botinero. En Argentina decimos botinero. Nada, ahí está... El que nosotros conocemos como Neceser. Exactamente. Después tenemos... Espera, vamos a ver qué... No, se volcó el coso. ¿El qué? Se me abrió el champú, así que está... ¿Y qué es el coso? El coso del champú le llamo, así que... No es una palabra más para el diccionario, el coso. A veces nosotros en Argentina decimos coso cuando nos referimos a algo y no, el coso decimos, así que es algo muy argentino. Hoy no lo podemos abrir por esa situación, perfecto. Está un desastre, así que me va a pasar vergüenza. Después, bueno, el cómpex, que tenemos para hacer masajes y eso. Bueno, el futbolero lo voy a conocer, ¿no? Está... Es un aparato. Ahí no sé si se ve. Y es para darte unos masajitos o para un montón de cosas, sirve, ¿no? Tu iPod. Mi iPod. Está ahí con el... Bueno, con sus auriculares. ¿Y la música te gusta escuchar? No, de todo ahí. La verdad que este me lo bajó el Chaco, así que tenía justo el... Bueno, su iPod y me bajó música, así que ahí encontré de todo, de rock argentino, internacional, música electrónica, cumbia, o sea, de lo que venga, así que ahí. ¿Y de música argentina, como a quién les gusta escuchar? No, no. A mí la verdad que siempre me gustó el rock argentino, la cumbia también. Yo creo que hay momento y momento. También hay música electrónica, que bueno, también me gusta. Digamos, soy variado, no me encasillo en ningún género, ningún género, digamos, como que me pueda gustar más que otro. La verdad, según el momento que estoy, escucho, ¿no? El iPod. Fundamental para estar comunicado, bueno, con su cargador y... También te gusta jugar. ¿Qué más haces en el iPod? Sí, no, sí, por ahí también traemos la Play a veces también, con el Chaco, hay Nico, también nos jugamos uno. ¿Con quién compartes la habitación? Con el Chaco, con el Chaco, con el Chaco. Tú eres la envidia de muchísimos hombres. Tienes una esposa muy guapa. Cuéntame, ¿eres celoso? No, o sea, lo normal. La verdad que como todo hombre que quiere una mujer o viceversa, ¿no? Tampoco soy eso celo enfermizo, ¿no? La verdad que después con el tema del modelaje la, digamos, la conocí modelo y no... Además me gustó así, así que no hay problema en ese sentido, que por ahí posee en traje de baño o esas cosas, así que no. Seguramente muchos aficionados te dicen algo de tu esposa o te dicen, qué bonita esposa tienes, qué guapa, le mandan saludos o algo. Sí, sí, pasaba. ¿Qué piensas o qué pasa por tu mente o no pasa eso? Me río, me río. Más que nada en España pasó que había hecho un interview caro y hasta en una canción me dedicaba la porra del Betty. Así que no me acuerdo ahora bien cómo era, pero bueno, diciendo como que estaba buena, caro. Pero nada, me la tomo a risa, la verdad que bueno, mejor. Quiere decir que estoy bien acompañado. Bueno, pues en esencia, con todo esto viajas. Sí, sí, sí. Algún día puede variar alguna que otra cosa, pero en lo general es esto. Lo que viajo, te digo, como es poco tiempo, tampoco es que se lleva tanto, pero bueno, lo fundamental es el tema del botinero, le decimos nosotros, el neceser, el iPad y bueno, los documentos, ¿no? Digamos lo que es indispensable, no puede faltar, y bueno, el móvil también. Después lo demás, por ahí en algunas cosas va variando, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mariano, por compartirnos todo esto. No, gracias a ustedes. Espero que la gente de Récord lo pueda disfrutar. Un abrazo grande.